24-500, perfecto. Bienvenido, Vinny. Claro, es que le mete un más 6 de tiro a la carta normal. Ya. 29. Con sombra encima. Con sombra. ¿Buena? ¡Vamos! ¡Venga, bien! ¡Qué bien! Es verdad que el chaval luego nos... ¡Oh, mira, nos ha tirado el cable! No le puedo parar, no le puedo parar. Muy buenas a todos. Bienvenidos de vuelta. Bienvenidos un jueves más al Road to Glory del Real Madrid. Se viene el mejor Road to Glory de todo Twitch. Se viene porque en el programa de hoy hemos conseguido más monedas que nunca. Estamos ya en el quinto capítulo. Vamos a tener de invitado a Cacho, que se pasará dentro de nada, dentro de unos minutitos. ¡A la Madrid a todos! ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, chat? Bienvenidos. Ya os anuncié hace un par de semanas que me molaría jugar FUT Champions con este equipo en cuanto estén los TOTS de la Liga. Esta semana estaba en recompensas Valverde TOTS, como ya lo sabéis, pero como solamente había uno del Real Madrid, creo que tampoco merecía mucho la pena jugárnosla ahí. Yo creo que voy a ir llamando ya a Cacho, no sé si estará listo, creo que sí. Ok, ya tengo a Cacho por aquí. Cacho, creo que te ven y te oyen. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal estáis? Te voy a ir enseñando por aquí los cambios que le hemos hecho al equipo, porque desde la última vez que estuviste ha habido incorporaciones bastante, bastante majas. Enseño el equipo, porque ya esto es otra cosa, ¿eh? Hombre, esto ya es otra cosa. Elbe, esto es una locura, este bicho… ¿Y tenemos monedas para fichar hoy? Tenemos 100.000 monedas, más lo que nos pueda tocar en las recompensas. Se pueden venir muchos fichajes. Yo creo que vamos a empezar ya directamente con las recompensas. Venga, vale, bien. Estamos aquí volviéndonos locos y sacamos ahora un montón de monedas y podemos apuntar más alto todavía. Venga, va. Vale, vale, vale. Es un if, creo, ¿no? Sí. No me he fijado, ¿eh? Oh, qué bien. Pues estos son mínimo… 10.000. Sí. Ah, bueno, esto siempre es azulito, ¿no? No. Esta es la Champions encima, que puede no ser ni panel realmente, ¿no? Es mat. Bueno, y a ver, vamos a poner una 4-3-3, yo creo, para la química. Oye, Pablo, yo, así como dato, se ha filtrado por ahí un Bale Flasva, que obviamente no nos vale, pero que quizás subir los precios de las cosas y igual comprar al Modric ya… Hostia, no es mala, ¿eh? Vamos, vamos corriendo. Por lo menos. Sí, sí, que igual en la plantilla te piden uno del Madrid, vamos a por Modric y ya vamos volviendo. Mucho menos. Ese es el nuestro. 24.500, perfecto. Por si acaso, ¿sabes? Sí, pues vale, nos queda fichar Inicius, Sabarán y nos vamos a Rivals, a pegarnos. A ver si pilláramos un Bini barato, macho. ¿Cuánto era? El ahorro también estaba ahí. Claro. 27.500. Oye, ese está más barato de… Pa' casa. Bienvenido, Bini. Claro, es que le mete un más 6 de tiro a la carta normal, ¿eh? He intentado traer esta semana, lo tengo que decir. Ha sido un desastre. Yo no sé si he perdido, ¿eh? Ya. 29. Con sombra encima. Con sombra. Pa' casa. Perfecto. 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 A ver. Uy, guau. Hostia. Mira, Valverde. Ese Butragueño y ese Valverde nos vendrían bastante bien, ¿eh? Y seguro y Sidor. Mira, de esa plantilla no valdría. Sidor no valdría. Sí. Butragueño no valdría. Valverde no valdría. Bien. Toma, si quieres. ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Qué buena! Benzema no falla, ¿eh? Vas a ver. Muy bien. No será el más rápido, pero tiene un tiro que, de verdad, yo he probado muy pocos jugadores con ese tiro. Toma. Bueno, esto no está mal. ¿Buena? ¡Vamos! ¡Venga, bien! ¡Qué bien! Buena, buena, buena. Vale, bien. Bueno, a ver. A contra, porque sí que es verdad que el chaval luego nos... ¡Oh! Mira, nos ha tirado el cable. Es perfecto. ¡Juego, eh! Nazario, pero que vamos a ver. Mira, de aquí nos valdría Nazario, Kaká. Ah, claro, Kaká. Uf, qué bien nos vendría un Kaká. Yo, de todos modos, creo que me iría a lo seguro si me dan. No se pasa mal. Cuidado que este juega, eh. Son dos, eh. Sí, sí, sí. Toma, al otro lado. Qué buena. A ver si veo a Karim. ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡No, no! ¡Vamos! Buena, 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 buena. ¡Qué jugada, eh! Pues que el Nazario ese... ¡Juego, el Nazario ese! He intentado pararle con Modric y no he podido, eh. Madre mía, qué locura. Tira el carril para quien se va. ¡Penal! ¡Venga, va! ¡Buena, Cacho, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Venga, va! ¡Bien, bien! ¡Venga, va! ¡Mira, Ronaldo, tío! ¡Sí que ha salido disparado al otro! ¡No le puedo parar! ¡No le puedo parar! ¡No le puedo parar! Bueno. ¡A esto se le puede competir, eh! ¡Esto se puede! ¡Esto se puede! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Oh, menos mal! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Pensaba que me cogía, tío! ¡Pensaba que me cogía! ¡Oh, menos mal! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Qué maniobra más buena de Benzema, eh! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego seguro! ¡Dime que sí! ¡No! ¡Qué desastre! ¡No me lo puedo creer! ¡A campo abierto! ¡A campo abierto! ¡Qué injusto! ¡Tiene un 88! ¡Esto está siendo bien! ¡Mete todo ofensivo que tengamos! ¡No! ¡No! ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Nos jugamos otro? Sí, 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 sí. Yo no me voy así. Yo no me voy así, eh. Vale. Escucha, este hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar sí o sí. Con todo. Tenemos cuidado con los centrales. Nos hablamos para los desmarques. Ahora no podemos perder. Me está dando lagazos constantemente, eh. ¡Qué golazo! ¡No me lo creo, tío! ¡Que no me den gole! ¡Qué golazo! Otro lagazo me lo voy a dar, eh. ¡Madre! Le aguanto aquí el pase, eh. No puedo. Yo es que no puedo jugar, eh. Lo digo de verdad. ¡No! A ti no sé cómo te va. Yo de verdad que es constantemente un lagazo detrás de otro, eh. ¡Uf! Es que hay que meter uno. A la que metamos uno ya, esto es otra cosa. Sí. Un lagazo. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Se nos va a escapar este. Venga, va. Aunque sea un empatí. ¡Venga ya, tío! Nos marca Diata que no ha metido un gol de cabeza en su vida. Vaya rabia, eh. Me da rabia sobre todo porque no hemos podido jugar un partido bueno para jugar bien y demostrar. La siguiente que vengas tenemos que petarlo. La semana, vamos, la siguiente semana hay que ganar sí o sí. A ver si conseguimos más moneditas para intentar hacer algún fichaje que nos valga. Pues yo qué sé. Es que ahora estamos en un punto de que podemos fichar a Courtois y lo siguiente sería Valverde y luego ya el salto es considerable. Pues nada, Cacho. Nos vemos dentro de poco que seguramente en unas semanas volverás a pasar por aquí. Muchas gracias por pasarte, tío. Nada, ha sido un placer como siempre. Venga, hasta luego. Nos vemos. A ver si con suerte el siguiente equipo es el de la Liga. Salen varios jugadores del Madrid. Podemos abrir algún sobrecito de los guays a ver si nos toca alguno. Intentar jugar FUT Champions en los totos de la Liga para intentar conseguir en rojitos alguna de las cartas que nos pueda salir del Real Madrid. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado. Nos veremos la semana que viene como todos los jueves a las seis y media con este Road to Glory que tenemos del Real Madrid. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.